Sí, bueno, creo que el equipo ha hecho mucho para conseguir hoy los tres puntos, al final no ha podido ser y bueno, fastidiado porque sabemos que nos estamos jugando mucho, pero bueno, nos tenemos que quedar con las cosas que hemos hecho bien durante el partido, mejorar las que no hemos hecho y seguir para adelante que el domingo tenemos otro partido. Sí, bueno, al final no es solo por este partido, ha habido partidos de la temporada en casa en las que hemos tenido muchas ocasiones y al final pues no hemos podido sumar de tres, pero bueno, al final creo que hoy no hemos tenido fortuna, pero pienso que la suerte hay que buscarla, desde mañana pues analizaremos, seguiremos pensando, porque esa pelota pues no termina de entrar y no podemos cerrar los partidos y intentaremos que el próximo partido pues la fortuna esté de nuestro lado. Aquí achacáis un poco lo que dice el imperador, o sea que hace un poco, de que ha habido momentos determinados en el partido donde no sabéis si no estaba el equipo, o ha sido como 20 o 25 minutos donde el equipo no se ha encontrado. Bueno, a ver, también hay que tener en cuenta de que Sabadell, pues bueno, a pesar de haberse quedado con uno menos, defensivamente ha hecho un muy buen partido. Sí que es verdad que nosotros, pues bueno, hemos generado muchas ocasiones, pero nos ha faltado quizás ese hambre de querer cerrar el partido cuanto antes, quizás hemos titubeado un poco con el balón en su campo y bueno, al final ellos nos atacaban pues casi mano a mano. Creo que tenemos que corregir cosas que se han visto sobre todo en la segunda parte y sobre todo quedarnos con que el camino es largo, que quedan muchos partidos y que sobre todo que tenemos que corregir el tema de esa pizca de suerte que nos está faltando para generar más goles y asegurar más el resultado. Bueno, pues hoy fastidiado, por lo que he comentado antes, creo que hacemos muchas cosas bien y quizás en el resultado eso no se ve reflejado, pero bueno, la plantilla está a tope con el objetivo de luchar por el liderato hasta el final. Y hay que conseguirlo como sea, desde mañana empezaremos a trabajar, hay muchos compañeros que hoy han participado y hay otros que se han quedado en el banquillo y todo el mundo está preparado para sumar dentro del campo cuando el míster lo necesite y en ese sentido, pues bueno, estamos tranquilos porque hay una plantilla bastante competitiva y el equipo seguirá compitiendo todos los partidos para lograr los tres puntos.